Hola amigos de Autos de Primera, estamos aquí en Tocancipá, lanzamiento del nuevo Renault Sandero GT-Line en un evento bastante interesante en que han podido probar y conocer en condiciones reales, es nuestro nuevo producto y ahora incorporamos la nueva cara del Renault Sandero con un bumper mucho más agresivo, deportivo y el interior totalmente renovado con acabados más deportivos, yo diría sobre todo la cojinería también algunas piezas de la consola central y la radio con equipamiento Bluetooth, conexión USB el motor nuestro, el Renault 1616 válvulas que genera sus 110 caballos y más de 15 kFm de torque es decir, es un motor muy apto para nuestras condiciones, una caja de velocidades reducida con relaciones cortas lo que da a uno la sensación justamente de un carro deportivo que era lo que buscábamos con él Bienvenidos, Renault Sandero GT-Line 2 Buenas gente, buenos días amigos de Autos de Primera, mi nombre es Juan Pablo Kropatowski yo voy a presentar el Renault Sandero GT-Line, la nueva cara de este vehículo que lanza Renault al mercado y un poco porque lo utilizamos en la escuela de pilotos es un proceso que es muy difícil, la gente cuando es en el autodormo tiene que aprender a manejar la velocidad de competencia y esto tenemos que ser un carro que permita que tengan las cualidades para que en caso de que presentarse una emergencia el carro sea muy dócil de manejar, es un carro que se comporta bastante mejor de lo que la gente cree uno cuando lo ve en la calle dice, bueno es que es un carro como para la familia y también se presenta esta nueva versión que es GT-Line y que la deportividad la podemos vivir en el autodormo día a día bueno quiero de verdad que la gente que ve, nosotros de Primera y que lo consulta porque es un medio especializado conozca la escuela de pilotos Renault Sandero GT-Line, es el primer paso para convertirse en un piloto de autodormo profesional los invitamos a todos en compañía de Renault con su nuevo productor GT-Line para que vengan, tomen la escuela es el primer paso como les comentaba para acercarse a este deporte, a esta pasión que ustedes viven a través de autos de Primera fama la segunda Eunice Gracias por ver el video.